Escuchando el espelote, ya tú sabes, aquí en la nueva 94, 94.7, esa es la nueva 94.1, oeste 103.1, Ponce, hoy viernes, óyeme, en ocho minutos aproximadamente tendremos con nosotros al licenciado que representa a la ex Bad Bunny, quien está demandando a Bad Bunny por utilizar la frase Bad Bunny, baby, ¿verdad? Sin su permiso, básicamente ella está demandando por 40 millones de dólares al conejo, malo, 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 malo. Y hablando de Bad Bunny, tenemos detalles de que aparentemente durmió, señores, con Kendall Jenner, tenemos detalles, así que bien pendientes, esos son detalles que nadie tiene y nosotros los vamos a dar aquí para que todas las redes sociales tengan que picar hoy, y las radios, de la televisión y toda la cuestión, ¿ok? Así que pendiente a eso. Además, oye, la Casa de los Famosos, por primera hora estoy perdidito en algunas cosas, pues si eres especialista en la Casa de los Famosos, quiero que me aclares una duda, 787-622-9470. ¿Quién vio la Casa de los Famosos? Nadie la vio aquí, me imagino que yo nada más. Burbu vi un pedacito, ¿verdad? Sí, es que yo estaba working y llegué tarde, pero caché ese cantito de cuando estaban dando puntuaciones entre ellos mismos a los demás. Ah, se estaban nominando, claro, claro. O sea, los términos correctos, Burbu. Ah, ok, está bien. Se pone changuito el público. Chocame un café el público. Mirá, Burbu. Mira, la cuestión es que ayer, para los que no sepan, básicamente, entre las cosas que sucedieron, Romé le dieron el beneficio de poder tener una cena íntima con algún habitante de la casa o algún ex habitante de la casa, y obviamente, él pidió una cena íntima con Ariadna, que era del cuarto tierra, que está fuera de la casa, y justo estaba en el panel, y básicamente, pues, le invitó, él la pudo ver a través de la pantalla, y le invitó a esa cena íntima que la Casa de los Famosos le dio, que va a ser hoy, esa cena íntima. Ok. Ok. Y entonces, él pidió que, por favor, sin interrupciones, porque la otra vez, se metió el upillo, joder. Tú sabes. Entonces, pues, ahora, él quiere que sea sin interrupciones. El Romé. Así que, eso es parte de lo que pasó ayer. Obviamente, ayer, la persona que no estuviese dentro de la placa de los nominados, automáticamente se convertía en finalista, y ahí estuvo Aleska. Aleska se une a Romé, ahora son Romé y Aleska Génesis los finalistas. Faltan tres, entiendo yo, porque son cinco, ¿no? Exacto. Se supone que son cinco. Y ahí está mi pregunta, Omar. Vámonos con Betty de Sidra, que ella dice ser especialista en la Casa de los Famosos. Betty, buenos días. ¿Cómo tú estás, mi vida? Saludos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Betty, mami. Buenos días. Ok, Betty, tengo una duda. Ahora mismo, tenemos en la final a Romé y Aleska Génesis, ¿verdad? Sí. Entendiendo que los otros tres que compondrán la final, porque esta es la primera pregunta, en la final son cinco, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver que es Maripil y Lupillo y Pablo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo eliminan a los restantes? A Geraldine, a La Melaza, a Lana. ¿Cuándo eliminan a esa gente? Porque lo que queda es un lunes nada más de eliminación. ¿Qué van a hacer? Para mí que lo eliminan esta semana, pero ellos tienen un truco. Es porque ahora mismo, hoy sale Lupillo, esto de los tres finalistas. Sí, porque hay unos juegos hoy, o algo, van a hacer alguna dinámica que el que la gane sale de la lista de la placa de los nominados. Ok. Lupillo va a ser uno de ellos porque se le está haciendo difícil, porque Maripili pensaban que Maripili no iba a ser fuerte y el ganador para ellos iba a ser Lupillo. Y para que no se vea fraude, van a poner a Lupillo. Ok. Tú sabes que tengo una interioridad. Eso es lo que ella entiende que puede pasar. Eso es lo que ella entiende. Tengo una interioridad y esto es exclusivito. Señora, esto es una interioridad. Ya me han llegado fuentes de Miami y toda la cuestión que me están escribiendo. Me permitieron decir esto. Incluso me dijeron que dos días antes, dos días antes de que se denuncie el ganador, me lo van a decir. A ese punto. O sea, así es mi fuente. Según me cuentan, a esta misma fecha, para el año de Madison Anderson, Madison tenía una ventaja de un 60 por ciento. Y para esta misma fecha, para esta misma cantidad de tiempo antes de la final, ya habían llamado a los familiares de Madison Anderson para decirle que ella iba a ser la ganadora. Obviamente el show continuaba porque tenía que continuar el show en lo que llegaba a la final. Pero ya habían llamado para esta misma fecha, quedando los mismos días que quedan ahora, ya habían llamado a los familiares de Madison y le habían dicho, mira, familia de Madison, ya su hija va a ganar. Tú sabes, para que sepan, para que vayan a hacer los trámites de viaje y todo. Al momento está tan y tan cerrado esto. Que todavía no han podido hacer la llamada a los familiares de Lupillo, de Maripili y de Romé. La contienda es Lupillo, Romé y Maripili. Lo que dijimos aquí. Exactamente. Ayer añadieron 50 mil dólares para el tercer premio. Ah, de verdad. Sí, en un maletín nuevo. Me parece muy bien. Pero ¿había tercer premio o no había? No, nunca había. O sea, va a ser 50 mil el tercer premio. Era uno de 200 mil. O sea, que son 200, 100 y 50. Sí. Claro. Ok. Y esto es esta temporada. En la otra temporada no había sido así. Así que, señores y señores, está bien cerrada la competencia. La fuente que me está informando me dice... Oye, Puerto Rico, esto todavía es preliminar. Y lamentablemente a mí me duele porque yo quiero que gane Maripili. Me dice que Maripili no es la que se va a llevar los 200 mil dólares. Ok. Eso me dice la fuente. Pero no me dijo más nada. Pero se va a llevar los 100 o los 50. Ya verá. Así mismo va a ser. Este... Así que vamos a ver qué pasa con esta situación. La pasión del pueblo estuvo ahí también. Ok, Betty. Segunda pregunta. Entonces, estos que quedan... Ahora mismo está nominado Lupillo, Pablo, Maripili, Geraldine, La Melaza y Alana. ¿Verdad? Ahorita mencioné a Alana por error. Entonces, esta gente que queda afuera, la eliminarían cuando tú dices. ¿En esta semana la eliminan? Sí. ¿Y cuándo era que iban a empezar a eliminar dos? Por eso. Me imagino que esta semana. Esta semana se tienen que ir. Esta semana se tienen que ir. Exacto. Ahí me imagino que se va a Geraldine y La Melaza. Y La Melaza, sí. Sí. Así que, señoras y señores, esa es la que hay. Mira, a mí me escribieron por aquí para decirte. ¿Un oyente? Sí. Dile a Rocky que va a pasar dos cosas. O doble eliminación el lunes, o va uno el lunes, y otro el jueves, y otro el domingo. Y también dile que la persona que se salve hoy entra a final. Fue lo que me dieron. Bueno, yo... No, la persona que se salve hoy no era director a final. Era director a final. Eso fue lo que me escribieron a mí. O sea, va a ser finalista el que salve hoy, o es que lo van a sacar simplemente de la placa de los lunes. Esa es la duda. Ahora me confundiste. Lo que me dice es que la persona que se salve hoy sí entra a los finalistas. Va a la final. O sea, si va a la... Eso es lo que me escribieron. Yo no sé qué tan real. Pero si va a la final, entonces es más cerrado todavía. Porque entonces ahí entonces... Quedan dos. Ahí tiene que ganar Lupillo. Lupillo, Maripilli o Romé. Para que sean los tres favoritos en lo de hoy. Porque si vamos a poner que gana Geraldine, que es el mueble número uno de Molería Perrío. Ahora mismo, el loveseat. Este de Geraldine, que yo no sé cómo ha durado tanto esa mujer ahí, señores y señores. Pero eso es como un viste seco, esa mujer. Esa mujer es como un viste seco. Es como que no es conflictivo esto. Eso es como cuando usted ve un viste bien bueno en la fonda. Y uno dice, dame un cantito de ese viste porque se ve bien bueno y cuando lo va a morder es un chicle. Así yo voy a Geraldine, señores. Pero nada, voy que pasar más detalles aquí en el show. Número uno, los duros de la casa de los famosos aquí en el despelote. Pero rápidamente pasamos a otros temas, señores y señores. Aparentemente una victoria en el tribunal para la ex de Bad Bunny. Ustedes saben que Bad Bunny tenía esta ex que en un momento dado vía telefónica, vía mensaje, le había enviado una voz que decía Bad Bunny, baby. Pues Bad Bunny aparentemente utilizó sin permiso esta voz. Incluso hasta en el disco Un Verano Sin Ti llegó a utilizar la voz. Y también en una canción que creo que estaba Braithiago en esa canción que se llama Pati. También había utilizado en el principio de esa canción la voz de ella. ¿Qué pasa? En línea telefónica tenemos al licenciado Pedro Rivera, que es representación legal de la licenciada, ¿verdad? La joven licenciada de Bad Bunny, Carlis de la Cruz Hernández. Y lo tenemos en línea telefónica para que nos hable un update de lo que está pasando con este caso. Buenos días, licenciado. Saludos y gracias por estar con nosotros aquí en el despelote. Rocky Buru y Guía estamos aquí. Buenos días. Buenos días. Saludos, saludos. Bendiciones siempre. Quiero aclarar que yo no la represento, ¿verdad? Pero, pero... ¿Usted no la representa? No, no, yo no la represento a ella. Usted básicamente es que está... Pues yo lo voy en el gordo y la flaca hablando del tema. ¿Qué tiene que ver usted con el caso? Nos pidieron una opinión jurídica sobre ese aspecto, ¿verdad? Que era un... Ah, perfecto. Lo que estaba pasando en ese caso. Entiendo ahora. Y básicamente, básicamente, Rocky, bien sencillo. Aquí se radica una demanda en el Tribunal Estatal, ¿verdad? Y los abogados de RIMA solicitan lo que sea un rimudo para la jurisdicción federal porque ellos entendían que la controversia que estaba plasmando esa dama era de jurisdicción federal. Y el Tribunal Federal le dice, pues, ponme en posición porque tú entiendes que esto es federal porque esto es un copyright infringement. Y ellos no pudieron probar, ¿verdad? Que esto se trataba de una controversia amparada en la ley federal. Y entonces le deniegan ese rimudo y se devuelve el caso al ámbito estatal porque los abogados de la dama dicen, mira, no, esto es ley estatal. Yo estoy aquí demandando preguntas morales porque tú utilizaste mi trabajo sin mi consentimiento. Porque esa frase nunca se puso en el Departamento de Estado, ¿verdad? Ni en las oficinas de Washington se registró. Y no se trata de un copyright infringement, sino de unos daños morales porque estaba utilizando mis trabajos sin mi consentimiento. Eso es básicamente lo que está sucediendo en este caso. Y eso la ayuda a ella al no estar registrado porque entonces ¿de qué nos agarramos si no está registrado? Exacto. Bueno, es que hay una controversia. Hay un caso que se llama Quiznos, si no me equivoco, en el Supremo de Puerto Rico, donde establece que nadie, ningún tercero, puede utilizar el trabajo de una persona sin el consentimiento de ella. Entiende su imagen, su trabajo artístico. Y básicamente eso es lo que está diciendo esta dama. Estaba utilizando mis expresiones sin mi consentimiento. Y las utilizaste y está enriqueciéndote. Tú tienes que darme parte de eso porque estaba utilizando mi trabajo. Básicamente eso es lo que está pasando. En cuanto a los 40 millones, ¿se basan en cuanto a las ganancias que ha generado o las canciones donde ella ha salido? Bueno, yo no conozco las alegaciones específicas, ¿verdad? Lo que sí conozco es que básicamente es eso. Mira, tú utilizaste mi trabajo. Claro. Utilizaste mis expresiones sin mi consentimiento y te estás enriqueciendo. Ok. Eso va a ser materia de descubrimiento de pruebas, porque los abogados, ¿verdad? Muy inteligentemente tienen que hacer el descubrimiento de pruebas para saber cuánto estas personas han generado y solicitar. Pero, claro, generaste tanto, pues me toca tanto. Ok. En fin, la gran victoria o la pequeña victoria, ¿verdad? Porque este caso se volvió a reabrir en el Tribunal Estatal en Puerto Rico. Creo que fue la primera semana del mes de abril. Es que los abogados de Bad Bunny querían que esto se tocara como un copyright en el Tribunal Federal. Y ella logró que no, que se tratara en el Tribunal Estatal en San Juan, Puerto Rico. ¿Eso es el correcto, no? Esa es la controversia. Si te fijas, ellos radicaron en el Tribunal de Puerto Rico Estatal. Claro. Son los abogados del Lima que quieren removerlo hacia el Tribunal Federal y pues no tuvieron éxito ahí. Ahí se mantuvo el caso en el ámbito estatal. Ok. Según su experiencia legal, licenciado, ¿usted entiende que esto tiene algún... ¿Ella va a tener alguna posibilidad de prevalecer en esta demanda? Entiendo yo que sí, por varios aspectos, ¿verdad? Que tendría que estar aquí explicándonos mucho, pero hay unos casos que resuelven eso que no se puede estar utilizando, ¿verdad? El trabajar con una persona sin el consentimiento de ella. Y eso es lo que están alegando ellos. Así que sería materia de descubrimiento de pruebas. Entonces, si se sientan a dialogar y hacen un preacuerdo, está en ello. Perfecto. Así que nada, estaremos pendientes. Entonces, esto está en pañales. ¿Cuánto le puede quedar más o menos a este caso en los tribunales ahora mismo? Eso depende de los abogados también, ¿verdad? Y la forma y manera en que el tribunal lleva a cabo el descubrimiento de pruebas de una serie de órdenes, ¿verdad? Si el tribunal da unas órdenes como que, mira, en tanto tiempo tienen que terminar esto, en tanto tiempo lo va a dar para que termine el descubrimiento de pruebas, pues puede que termine, ¿verdad? Pero los casos civiles a veces toman mucho tiempo, ¿verdad? Y este tipo de controversia a veces puede tomar mucho tiempo o se puede resolver con un acuerdo entre las partes y así fin y quitarle presentar asuntos lo antes posible. Ahí estamos, licenciado Pedro Rivera. Le agradecemos, ¿verdad? Su tiempo por informarnos sobre esto y darnos su conocimiento por acá. Lo vimos en el Gordo y la Flaca también hablando sobre este tema de Bad Bunny. Así que gracias por la información y por el tiempo aquí en El Desperote. A ustedes. Un fuerte abrazo. Igual, hermanito. Ahí estamos. Gracias. Ahí está, señores y señores. Así que caliente la situación. Esta noticia rompió ayer. Básicamente el update es que se queda en el Tribunal de Puerto Rico y no en el Tribunal Federal como un caso de copyright. Básicamente utilizaste mi voz sin mi permiso. Yo no creo que eran los 40, pero si ganan, algo le darán. Hay que ver. Vamos a estar aquí. Vamos a llegar a un acuerdo. Sí, sí. Es que recuerde, usualmente esas demandas tiran bien para arriba. Sí, claro. Y daños emocionales. Estoy estreñida. Todas esas cosas. Oye, hablando más de Bad Bunny, señores. El guía que consume cero Bad Bunny fue al restaurante de Bad Bunny ayer. Ah, sí, claro. Lo vieron por ahí. Danos tu gel. Danos tu gel. ¿Fue bueno, guía o no? Bueno, a mí me gustó un montón. ¿De verdad? El servicio estuvo brutal, de verdad. Todo el mundo, o sea, todo el mundo brinó súper cool. Un pan amigo vino de Estados Unidos. Ese de que está en el Molo San Juan. En el Molo San Juan. Lala. 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 Estaba bien rico. ¿Qué comiste, guía? Yo comí un Beef Wellington. Pedimos de aperitivo una burrata que estaba bestial. De verdad. Y una otra Rockefeller que estaban bien buenas. ¿Es el mejor restaurante de Puerto Rico para ti? No sé si es el mejor de Puerto Rico, pero está bien bueno. Está bien bueno. ¿Cuál es el mejor restaurante de Puerto Rico para ti? Es que no sé. Es que hay un montón de citos que tengo en la lista. O sea, yo no he ido a 1919. A mí me han dicho de la lanterna también que es buenísimo. Nacho, a mí piñones con un alcapulco y una cerveza. No, pero sinceramente está bien bueno. Está bien bueno. ¿Está bien bueno? ¿Está bien bueno para allá ahorita? Cada centavo los vale. Por lo menos lo que yo pedí, esto es, Lissi pidió una, eran unos raviolis que relleno creo que era de mascarpón con una mantequita de trufa y trufa fresca. Sí, sí, sí. Estás hablando ruso a esta. Exacto. Muy fino con el mascarpón. Era, Bolu, tenían cubiertos. Ay, tenían cubiertos. Lo devuelvo, como yo, la hazaña queso crema con arroz blanco. Ay, marido, no es el amarillo. Ah, marido, buru. En serio, y probé, y probé un panamio, el panamio creo que fue en New York, y probé un cantito de la carne. Bueno, bueno. Sí, mano, y un pollito también probé un cantito. Fíjate, todos los reviews que he escuchado de la, yo le había pichado. Todo estaba mucho mejor de lo que yo esperaba, súper bueno. Yo le había pichado porque pensaba que era muy, pensaba que es muy caro y pensaba, ¿no? Por eso le pregunto a ella ahorita, que las cantidades eran mínimas. No, eran decentes, eran decentes. Había uno de los platos que era un poquito más chiquito, pero por ejemplo, el Bifolinton mío, o sea, que es como, es como unos cantos como tipo miñón. Entiendo. Creo que es miñón, este, y eran bastante grandecitos. Y, o sea, en verdad, me quedé bien, o sea, quedé súper bien. All right. De hecho. Y comparado con otros restaurantes también que tienen más o menos el mismo price range, me gustó. O sea, todo valía la pena. Que hay sitio que tú vas y tú pagas un paquetón de chavos, y tú dices, eh, quizás, o sea, como que no, lo sientes caro porque no lo valía. Eh, gastamos bastante, gastamos bastante. ¿Cuántos fuertes? Pero ustedes eran un montón también. Pero pedimos una botella de vino. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos siete, pero, o sea, dividimos el ticket, nosotros éramos tres. Éramos Lugan, yo, y la pasta de Lugan estaba festeal. Sí, pero ¿cuánto fue el ticket total? Nosotros con propina y con el vino, como cuatrocientos y pico. Pero eran tres. Éramos tres. Éramos tres, pedimos vino y pedimos unos traguitos, aperitivos, platos. O sea, fueron tres platos, dos aperitivos. Yo voy a hacer esto. La botella de vino fueron ciento treinta. Yo voy a hacer esto. O sea, que ahí más o menos tú, y la propina, que también incluye la propina. Yo voy a hacer esto de Guaynabo y ahí comemos tres por veinticinco dólares. El almuerzo. Me imagino. Bueno, me gustó. De verdad me gustó. Buenísimo. Bien bueno. Sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa, loco. Exacto. ¿Otro va a comprar esto con un concepto? No, pero yo no, yo no, yo no. Y esa oferta, tranco, papita y refresco. Tiene una pregunta. Antes de ir a que el sector ante Barbonia, es verdad que al lado tienen como un booth de una cooperativa para un préstamo. Papi, eso es para gente fina. ¿Qué pasa contigo? Hay ocasiones especiales. Por eso es que a Burl y a mí no nos han visto por allí. No, nosotros no nos invitan. Usted ha ido a Situarcaro. Usted ha ido a Situarcaro. No se hagan los locos. Ay, por favor. Mira, vamos a hablar de otro tema. Vaya, hablando de Bad Bunny, Bad Bunny no ha llevado a su restaurante. Que no sepan. Bueno, que sepamos. Porque dicen. Que sepamos. Dicen que Bad Bunny, señores, en este, en este, esto es un reel que subió la gente de E! Online Latino. Dicen que no, escúchense esto. Bad Bunny aparente y alegadamente pasó la noche con Kendall Jenner. Vamos a escuchar ese audio. Ponme el audio. Ay, 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 ay. Así reacciona Gabriela Berlingheri ante los nuevos informes sobre Bad Bunny y Kendall Jenner. La Met Gala dio nuevos aires a la historia del conejo malo y la estrella de The Kardashian. Mientras que ambos se llevaron toda la atención durante el evento con sus increíbles looks, causaron revuelo en el after party luego de que trascendieran videos e imágenes de ambos juntos. Incluso, en un clip viral, ambos bailaron uno de los temas de Bad Bunny rodeados de otras celebridades. Al día siguiente, los paparazzi los captaron saliendo del mismo hotel en Nueva York. Todo parece indicar que esta relación tiene un nuevo capítulo. Y mientras el fandom celebra, unos captaron la aparente reacción de la otra famosa exnovia de Bad Bunny. La cuenta Bad Bunny Network señaló que Gabriela Berlingheri dejó de seguir al cantante en Instagram. Ay, qué bochiche. Ay, a raíz. Ahí está. Está mordida, Gabriela, entonces, aparentemente. Ahora mordida, mordida. ¿Con Bad Bunny? ¿Quién sabe? No sé. Y ah, che, mano. Hay que ver. Sé que ahora todo el mundo está borrando los tatuajes de todo el mundo. Hay que ver si los tatuajes de Bad Bunny se van borrando. Ah, que no es por nada, pero Bad Bunny se veía bien. Me encantó el outfit de Berkala. A mí me gustó mucho. Se veía muy bien. Oye, pero la persona que hizo el reportaje de eso dijo que dominaron. Yo no había visto ni siquiera fotos de Kendall. De Bad Bunny, sí, por supuesto, porque era uno de los hosts, pero un montón de gente sobresalió por encima de ella. Entre Jennifer López. Están combinaditos. Están combinaditos, es verdad. De los dos full. Sí, pero yo ni la había visto. O sea, no había visto ni una foto de ella del Met Gala. Sí, sí, sí. Ni una. Pero ahí la noticia es que aparentemente el otro día salieron del mismo hotel. Del mismo hotel, sí. Y creo que había visto algo que parece que por la parte de atrás del hotel lo habían visto entrando. Sí, ese video lo habíamos puesto por ahí. Sí, exacto. Pero que durmieron juntos. O sea, no sé si durmieron juntos. Pasaron la noche en el motel. Ellos tenían de los cuartos, solo tenían las cuartas pegadas en los hoteles. Ah, sí, sí. Pero eran cuartos aparte. Ay, Kendall es bella. Y Gabriela también. Son dos bellezas distintas. Sí, sí, sí. Pero las dos son muy bonitas. Sí, son muy bonitas. Pero fíjate, no hemos visto a Kendall después con el baloncelista este. ¿Con Devin Booker? Ajá, porque ella como que volvió con el tipo. O sea, ya mismo le da leíos a Balboni y ya mismo vuelve con Booker. Me dicen que ahora Balboni está chévere porque es más fácil, porque no tiene que chocar. Yo digo a este tipo, ¿qué es eso? Ya no le choca ahora. ¿Chocar qué es? La necesidad. Ya no le choca con las orillas. Ay, y Booker no está ocupado porque lo eliminaron. Ya no le choca a Balboni con las orillas, ¿eh? Ya no le choca. Ok, no va a ser más bonita. Le baila, le baila. Allá adentro. Ok. No creo. Mira, está preñadita, señores. Está preñadita. Viene por ahí, mira, bebé a la vista. Estamos hablando de Justin Bieber y Halle Berry. Señores, que ayer anunciaron que se van a convertir en padres por primera vez. Ay, qué lindo. Felicidades. Viene un Baby Bieber por ahí. Fíjate, yo creo que para ser el tipo de estrella que es Justin Bieber, y como lo loco que él fue en un momento de ver, era como loquito. Es que era el chamaquito. Ajá. Era el chamaquito y la daba para abajo. Oye, con el ñeñeñe lleva tiempito con Halle Berry, ¿viste? Sí, lleva tiempo, sí. Halle Bieber. Bieber. ¿Y qué yo dije? Halle Berry. Berry. Ah, Halle Bieber, perdón, Halle Bieber. Sí, Halle Berry. Halle Berry. Esa es la X-Men, esa es la X-Men. Con Halle Bieber lleva tiempito, ¿verdad? Como que han durado. Sí, la verdad. No ha estado pendiente de la vida de él, realmente. Sí. Yo tampoco he estado pendiente, pero tienes razón. Hace mucho tiempo. Lleva tiempo y se casaron. Y él ha estado como que más tranquilito. Él como que paró, le bajó al algoritmo que tenía antes. Es que siempre llega alguien que es tu centro y te ancla. Siempre llega. Te va a madurar. Sí, sí. Maduró, maduró. Él lo descubrieron bien, chamaquito. Sí, mano. Él empezó, nene, nene. Y ha hecho que tú hubieses estado en la palestra pública desde chamaquito. Tú sabes todas las veces que tú hubieras metido las papas. Y él fue de las primeras estrellas de YouTube que explotaron hacia nivel global. Es que eso, recuérdate, él lo descubrieron. No, el tipo ya va a tantos años. El tipo hasta vendió la música de él ya. Ya él vendió los derechos de todo. Él vendió. Imagínate, ya llegó esa etapa tan joven y está haciendo. Ahora la música nueva que haga es de él. Pero ya él vendió parte de toda su librería, el catálogo. Sí, sí, sí. Es que deben hacer eso. Hay un montón de artistas que lo están haciendo y están sacando. Es que recuérdate, yo creo que ahora con las plataformas de streaming, ellos aprovechan que esas plataformas están buscando contenido y dicen, mira, te doy mi catálogo por 250 millones. Yo estoy pensando en vender el cheesecake y a ver quién da más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Espérate, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? Espérate, espera, espera. Una noticia aquí a última hora, señores. ¿Qué pasó? ¿Qué es la que hay? Ah, no, no. Ok. Si la hablamos ahora, la hablamos ahora, la hablamos ahora. Antes de eso, mira que aparentemente vieron a Justin Bieber solicitando el WIC, aparentemente. ¡De verdad, wow! Sí, pero nada, eso es otra noticia. ¡Ja, ja, ja, ja! El John Wick es el que va a ser él. ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, última hora. Imagino que tiene todo lo que le sacan de impuesto a ese muchacho. Sí, es que eso. Contribuciones, eso. Eso debería ser para todo el mundo. Ajá. Bueno, última hora, señores. Dicen por ahí que aparentemente que está libre ya, afuera de la cárcel, señoras y señores. Nada más y nada menos que Rafi Pina. Señores y señores. Ese es el rumor que está corriendo todavía nuestras fuentes. No nos confirman nada porque nosotros teníamos entendido que básicamente Rafi Pina saldría a las casitas. Pero, Burbu, escuché un rumor por allá, me dijiste que aparentemente que estaba ahí en la casa, están diciendo. Pero eso fue lo que leí. Tú sabes que la gente siempre dice cosas que no son. O sea, yo no te puedo decir que a ciencia cierta eso es verdad. Exacto. Ok, ok, ok. Porque siempre hay como el lugar donde tú tienes que ir después de estar preso un tiempo, ¿verdad? Es como las casas estas. El halfway house. Ajá. Ajá. Es como que el entremedio. Y lo que escuché era que él estaba en su casa con su familia. Exacto. ¿Cómo es? Si llega a ser así, amén. Wow. Esta gente está en adelante. Señores que pasamos los micrófonos, me dicen. ¿Cómo es? ¿A dónde? Al cuarto master. ¿De quién? De Rafi Pina y Nati Natasha. Vamos a escuchar qué está pasando. Vamos a escuchar. Ay, tienen una alberca en el cuarto. Los favoritos de la gente con orejas. O sea, todo el mundo. Rocky, Burbu y Giga.